¿Qué es lo de Conectar Igualdad? Creo que lo de Conectar Igualdad es un avance cualitativo muy importante para la Argentina porque pone en escena la importancia que tienen las tecnologías digitales, comunicacionales en el proceso educativo. Creo que hoy es impensable cualquier desarrollo de un proceso educativo que no cuente con estos elementos tecnológicos de desarrollo. Estaríamos teniendo un comportamiento ahistórico y anacrónico. Entonces me parece que el Estado que promueva, fomente estos es fundamental y que la Universidad Pública, por otra parte, articule políticas institucionales con el Estado es estratégico para el desarrollo del proceso educativo. Escuchar la devolución de la Universidad Nacional de Rosario en forma conjunta con el Ministerio de Educación referido a la implementación del programa Conectar Igualdad en la provincia de Santa Fe. Para nosotros es gratificante escuchar este tipo de devoluciones porque lo que hace es retroalimentar un programa de gran relevancia en la provincia y que viene teniendo resultados importantes y esto nos posibilita mejorar en la práctica lo que venimos haciendo y reformular las estrategias de formación, de implementación, de cuestiones técnicas, etcétera, etcétera. Yo creo que la Universidad tiene que estar en estos proyectos porque implican la mejora en la calidad de la educación y es un aspecto todo el tema de la tecnología, de la conexión, que hoy es estratégico para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me parece que la Universidad tiene que vincularse cada día más con estos procesos educativos que son muy beneficiosos para la sociedad. ¡Gracias!